Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Muchísimas felicidades. Hoy día 1 de enero, solemnidad de María, Madre de Dios. Qué mejor forma de empezar el año que dándole el tributo a nuestra Madre del Cielo, a la Madre de Dios y Madre nuestra, que se merece tanto, porque con su fía, con su sí a Dios, nos abrió las puertas de la redención. Dijo sí a Dios y nosotros, pues pudimos ser engendrados también en Jesucristo. Como Jesucristo fue engendrado en María, nosotros que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, somos engendrados en María para formar parte de la salvación eterna que Dios ofrece a los que quieren ser hijos de Dios en Cristo Jesús. María, Madre de Dios, qué día más maravilloso. Pero antes de explicaros o de hablaros un poquito de lo que significa este día tan grande, no puedo evitar, lamentablemente, tener que traeros a vosotros una foto que es verdaderamente terrorífica. Terrorífica, vean la foto porque no puedo evitar enseñarla. En esta foto vemos ahí a una mujer que había saludado, había esperado con mucha ilusión el paso de este señor que va vestido de blanco, al que ya considera papa. Estrechó sus manos, algo le dijo, le siguió estrechando las manos, emocionada y este hombre se la quitó de en medio, le pegó un manotazo horrible, de unas formas, bueno, bueno, absolutamente fuera de lugar, absolutamente deleznable la acción de este señor. Y vean la cara tan horrorosa que manifiesta después de lo que hizo. La chica, la señora, mira incrédula, atónita, desconsolada, diciendo qué ha pasado, por qué he merecido yo este trato. En fin, esto es lo que tenemos. De esta manera celebra este señor. Bueno, la despedida del año y el saludo al año nuevo, tratando así a sus fieles. Si lo traigo aquí es porque es un acto público, un hecho público, porque ya ha ocurrido en varias ocasiones, ha ocurrido también con religiosas, ha ocurrido con otro tipo de personas, ha ocurrido ya en muchas ocasiones que las cámaras lo han captado y que nosotros hemos podido ver. Imaginamos que habrá ocurrido en otras ocasiones que las cámaras no lo captaron o no lo hemos llegado a ver. El que quiera seguir sin ver, que siga sin ver. Yo tengo que mostrar los hechos como periodista católico para que la gente abra los ojos a la realidad. No es otra cosa que ver lo que está pasando. ¿Cómo está siendo destruida la Iglesia desde dentro? La Iglesia católica infiltrada y siendo destruida desde dentro. Ojalá a esta mujer le sirva esto que le ocurrió para plantearse algunas cosas. Bueno, pues hoy María Madre de Dios también es el último día de la octava de Navidad y Día de la Paz. Y también el día en que fue dado el nombre a Jesús. Jornada de la Paz. ¿Por qué Jornada de la Paz? Pues sólo puede venir de Dios. La paz sólo puede venir de Dios. Eso lo sabemos. La verdadera paz, porque la paz que da el mundo es la paz de la ONU, la que el Secretario General de la ONU felicitaba, ya dijimos días anteriores en otro vídeo, a Bergoglio por ser un favorecedor, un hombre de paz ecumenista, ecologista y todo de esto pacifista. Pero eso es una paz falsa. Por eso Bergoglio se lleva también con la gente de la ONU, como líder de la ONU. La paz verdadera es la paz de Cristo, la que nos trae la Madre de Dios. Esa es la verdadera paz. Un don divino, don mesiánico y divino. Por la cruz de Cristo nos viene la paz, que es bendición de Dios. Esa cruz de Cristo que constantemente en estos días se niega, que Bergoglio no predica ni enseña y de la que se avergüenza constantemente, porque se avergüenza del nombre de Jesucristo delante de los grandes jerarcas y de tantísima gente a la que no le predica a Jesucristo ni la nombra, como ya sabemos. En esa unión de religiones falsa. En hebreo se dice Shalom, paz es Shalom, que significa plenitud. Por eso la paz es como la plenitud de los bienes. La verdadera felicidad consiste en tener la paz, la paz en el corazón, paz con uno mismo, paz con los demás, paz con Dios. Para eso nos tenemos que reconciliar con nosotros mismos, con los demás, con Dios. Y para eso los católicos tenemos el grandísimo regalo del sacramento de la penitencia. Tenemos que reconciliarnos con Dios. La Virgen ha dicho en alguna ocasión que no hay nadie, no hay nadie en el mundo que no necesite como mínimo confesarse una vez al mes. Entonces hoy tenemos que preguntarnos cuándo fue la última vez que nos confesamos. Nos confesamos con frecuencia, buscamos esa paz que nos viene de la oración, que nos viene del Señor, de la reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Esa es la paz que yo os deseo en este 1 de enero. Para todo el año. Que hagamos un recuento, un repaso en agradecimiento de lo que fue el año pasado, de todos los dones gracias que nos dio el Señor y que cultivemos la verdadera paz del corazón. Que nos viene, como digo, de la oración. Fijémonos aquí también en esta imagen mucho más agradable que la otra que os enseñé, de María, reina de la paz. Y como nos insiste constantemente, oren, oren, oren. Hijitos míos, oren, oren, oren. Porque sin oración no nos podemos abrir al don de la paz. Recordemos el Salmo 126 que dice Si el Señor no construye, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que veléis hasta muy tarde, o que trabajéis mucho, porque si el Señor no construye y vigila, nada podéis hacer. Sin embargo, el Señor da el pan a sus amigos mientras duermen. Es decir, ante todo lo importante es ser amigos de Dios. Y para eso hay que tener la paz de Cristo. Esa paz hay que cultivarla. Hay que abrirse a ese don con la oración. Ya os he dicho en otras ocasiones que el primer trabajo que nos hacen los demonios es evitar hacer todo lo posible para que no oremos. Tenemos que orar. Sí, quiero yo contaros una cosa que me pasó anoche, en la despedida del año pasado, en la noche de fiesta del 31 al 1, hablando con un familiar mío en la cena de Nochevieja, como llamamos en España. Me comentaba, pues para mi sorpresa, como recomendándomelo, que si no había visto, en Netflix, la película de los dos papas. Me sorprendía porque, bueno, esta persona, los temas así religiosos, en principio no le interesan mucho, eso parece, ¿no? Pero parece que había empezado a ver esa película y que no la había terminado, pero que le estaba gustando, me dijo. Entonces yo le comenté que esa película, yo ya en mi canal de YouTube, que él no sabía que yo tenía un canal de YouTube, pues la había recomendado. Había recomendado esa película no ir a verla. No para que la vieran, sino precisamente para no verla. Le dije los peligros que tenía, las fantasías y mentiras que tenía, etc. No sé si hice bien o hice mal en ser tan crudo con esta persona que, bueno, que le falta tanto en las cuestiones de fe, en la relación con Dios, en la formación y todo eso. Pero, bueno, yo la verdad es que no puedo evitar decir la realidad tal cual es. La verdad, aunque sea, como digo yo, una terapia de choque, un shock, provoque un shock. Pero la gente tiene que saber ya a estas alturas cuál es la realidad en la que estamos sumergidos y, en fin, pido por esta persona y pido por todos los que ven estos vídeos para que, aunque les choquen algunas cosas que aquí se puedan decir, no tengan miedo a la verdad. Busquen la verdad que Jesucristo nos dice. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Y porque todo el que busca encuentra, todo el que llama es abierto, es respondido. Dios nos responde. Sigamos las inspiraciones que Dios nos pone de buscar la verdad. ¿Y qué más os puedo contar? Bueno, pues que eso, que Jesucristo es el príncipe de la paz y María es la reina de la paz, por ser madre de Dios, que es la festividad, la solemnidad que hoy celebramos. María, madre de Dios, la principal fiesta, la principal solemnidad, el principal dogma mariano del cual penden todos los demás. Jesucristo no es, o sea, María no es madre de Dios en cuanto a la naturaleza humana de Dios, sino en cuanto a la persona, a la persona divina con doble naturaleza, divina y humana. Por eso podemos decir que María es madre de Dios. En este sentido, recordemos lo que pasó, que Bergoglio suele blasfemar siempre que hay una fiesta mariana en el día de la fiesta mariana o los días previos o lo que sea. En este caso, el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, recordemos que lo que pasó blasfemó sutilmente, como suele hacer contra el primer dogma, es decir, María, madre de Dios, cuando dijo que María, entre comillas, mestizó a Dios. No. María no es madre de la naturaleza humana de Dios. Esa es una vieja herejía de los primeros siglos, sino que María es madre de toda la persona divina de Jesucristo. Esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Y qué más os puedo contar? Bueno, si blasfemó, si suele blasfemar es porque aparentaba ser un cordero, pero hablaba como una serpiente sibilinamente. Esto ya lo vemos constantemente. Si hay personas que se escandalizan por esto que digo, que no se escandalicen porque nosotros describamos los hechos, sino que vean, que abran los ojos a la realidad, que analicen los hechos, dichos y acciones de este señor vestido de blanco y sacarán estas conclusiones si no se ponen una venda en los ojos. Nada más. Es eso. Bueno, os animo a que veáis el vídeo del manotazo de Bergoglio a esta pobre mujer china. Os dejo el link para que lo veáis. Os he enseñado la foto. Dura pocos segundos. Y como digo, hay muchos más ejemplos como este, similares incluso a religiosas. Y esta es la triste realidad de lo que tenemos en la iglesia, dentro de la iglesia. De este líder de la ONU, líder de la Agenda 2030. Y ya es hora de que la gente abra los ojos a la realidad. Esta mujer china espero que le haya servido la lección para algo. El señor que le toque el corazón, que le dé consuelo y que le dé la luz para saber dónde estamos metidos. La realidad tal cual es. Ahora os quería contar brevemente. Ha habido una persona que me ha quejado por cómo recité la oración de María de Nuestra Señora de todos los pueblos, que si Dios quiere la seguiré recitando todos los días, porque fue un mandato de la Virgen que nos hizo que la recitáramos todos los días y es una aparición aprobada por la iglesia. Así que en el año 2002 fue aprobada. Así que os voy a dar una explicación. Que un día era María, dice la oración que nos enseña la Virgen originariamente, significa que muchos han conocido a María como María, pero ahora en este nuevo periodo que llega quiere ser la señora de todos los pueblos. Esto lo entienden todos. Di lo siguiente a los teólogos. La señora llegó hasta el sacrificio de la cruz. El hijo dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. De modo que el cambio tuvo lugar en el sacrificio de la cruz. El Señor y Creador eligió entre todas las mujeres a Miriam, o María, para ser la madre de su divino hijo. A partir del sacrificio de la cruz, ella se convirtió en la señora, corredentora y abogada. Esto fue anunciado por el hijo en el momento de su regreso al padre. Por eso yo traigo estas nuevas palabras en este tiempo y digo, estas son palabras de la Santísima Virgen, yo soy la señora de todos los pueblos que un día era María. Di esto a vuestros teólogos. Estas palabras tienen para los teólogos este significado. En julio de 2005 la Congregación para la Doctrina de la Fe solicitó que las palabras que un día era María fuesen retiradas de la oración de la señora de todos los pueblos, en consideración a aquellas personas que no entienden esta frase y ha presentado la versión siguiente al obispo responsable de Harlem, Amsterdam. Monseñor Josef Marianus Punt, que dice así, que la señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Así terminaría con ese pequeño cambio para que la gente no se confunda. Pero bueno, yo os lo voy a leer, a lo mejor unas veces os lo leo en versión original o en versión con ese pequeño cambio que la Congregación para la Doctrina de la Fe sugirió hacer. Cualquiera de las dos son válidas, lo importante es, bueno, pues no escandalizarse ni malinterpretarlo. ¿De acuerdo? Así que vamos a terminar con esta oración a nuestra señora de todos los pueblos en este día 1, día de solemnidad de María Madre de Dios, felicitándoos este año pidiendo a la gracia a nuestra Madre del Cielo, Reina de la Paz, para que podamos tener la paz de Cristo en nuestros corazones, la sepamos cultivar con la oración, con una vida en fidelidad humilde a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios, a sus mandamientos y al plan de Dios que tenga y que tiene para cada uno de nosotros y que pasito a pasito día a día tenemos que ir descubriendo y recorriendo. Que ella nos ayude, que vayamos siempre de su mano y de la mano de San José y así, en medio de tantos peligros de este mundo, podremos salir airosos con sus ayudas, con la gracia de Dios. Amén. Oración a nuestra señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.